¿Qué es lo que se ha hecho con la esperanza de que me dijera cinco minutos? Gracias por ver las conclusiones. Muchísimas gracias sobre todo por los rados informales, por los pasillos, por lo que hemos podido comentar en la cena, por la misa esta mañana y la humilidad maravillosa. Y, bueno, pues por haberles conocido y haber aprendido muchísimo de ustedes. Yo sobre la marcha y de lo que he ido anotando creo que se puede estructurar como en cuatro ideas. Cuatro ideas, cuatro puntos. Uno, trataré de hacer un breve resumen de los temas que han salido y cómo los podríamos agrupar, las conclusiones. Y me parece que se pueden agrupar como en tres grandes direcciones que después trataré de desarrollar o de hilar un poquito. A los temas que me parece que han estado presentes en los debates, sobre todo, en primer lugar sería cómo aterrizar la identidad. La identidad no puede quedarse en palabras, tiene que estar aterrizada. Y eso en cualquier organización y también en un centro educativo se plasma en los comportamientos que observamos. Las ideas flotan, pero bueno, al final es lo que vivimos, lo que la gente percibe, que se acaba haciendo cultura, cultura del colegio, cultura de la entidad. Y eso es lo que se acaba transmitiendo. La gente aprende de lo que, no tanto de lo que le dices, sino de lo que ve. Yo creo que hay un aprendizaje muy extendido que todos hemos vivido. Nos olvidamos de lo que nos han dicho, nos olvidamos incluso de lo que nos han hecho. De lo que no nos olvidamos es de cómo nos hemos sentido, de cómo nos hemos sentido tratados. Y entonces a la gente le pasa eso, pues tú puedes decir, predicar, tal, pero al final el cómo se siente tratada, eso es lo que tienes que verificar que es lo que tú querías. Y esos comportamientos, eso es lo que se hace día a día, es lo que en general a veces llamamos el sello, la impronta, a veces le llama competencias transversales. Y bueno, yo soy de la medida en que, dices, pues alguno sugería, pues convendría revisar, probablemente lo esencial del ideario no haya que revisar mucho, pero seguramente sí determinados comportamientos o competencias transversales o líneas fuerza que habría que impulsar más. Ya se ve que una muy clara es todo lo que tiene que ver con la convivencia. A lo mejor hace cuatro o cinco años no estaba tan patente, podía estar patente, hay que enseñar a pensar, hay que enseñar a tomar decisiones, hay que enseñar a servir. Pero a lo mejor enseñar a convivir no lo teníamos tan presente y quizás sea un punto de énfasis nuevo. Creo que ha aparecido mucho también la confianza, el acompañamiento, liderazgo, personas en la comunidad y la formación de las personas. Ha aparecido muchísimo la familia. Yo creo que eso le da una unidad que trataré de hilar enseguida, pero quiero determinar previamente, creo que con gran descaro y elegancia y naturalidad, hemos hablado mucho tanto aquí como a lo largo de todas estas horas de la necesidad de la formación espiritual. Y me parece que eso es muy interesante, el ser conscientes de eso. A lo mejor a nuestros profesores hemos sistematizado más la formación técnica, la formación pedagógica, y no pasa nada porque nos planteamos abiertamente que también necesitan una formación espiritual. Igual que seguramente después de la pandemia somos conscientes de que necesitamos todos en los colegios y en los centros educativos una formación psicológica mayor. Esto no es hacer publicidad a los psicólogos, sino que es una realidad. Lo he vivido con muchos también directores de colegios en España. Me suelen decir que necesitamos, sobre todo en los primeros años, en atención temprana, maestros que al menos sepan poner nombre a los problemas. Que no digan, este niño es problemático, este niño es problemático, sino que le ponga nombre. Y para eso hay que ver un poquito de psicología, porque si le pones nombre ya luego puede darse una intervención más rápida. Gente que detecte y sepa poner nombre a los problemas, pues eso también requiere una cierta formación psicológica. Con lo cual, probablemente en el prontuario de formación de profesorado, que siempre ha estado presente la técnica y la pedagógica, pues a mí me parece que la espiritual, psicológica y antropológica, porque si queremos seguir hablando de la centralidad de la persona, pues tendremos que formar también en un poquito de antropología. Eso no es por llevar el terreno al filósofo, sino porque, bueno, pues por lo menos el lenguaje común, de qué dimensiones hablamos, de qué, etc. Eso también, que lo hablamos para los profesores, en algún grupo se ha hablado, en las escuelas de padres y en algunos de los colegios, ustedes lo tienen muy sistematizado, también habría que incluir a las familias en esa formación. O sea, si ser persona es ser con y ser para y queremos involucrar a las familias, tenemos que convivir con las familias y tenemos que transmitirles también el sentido. Entonces, yo creo que ahí aparecen retos interesantes, con algunos hemos comentado también en algún, tomando el café y tal, es el familia profesores, pues también cabe plantearse, algunos de ustedes me lo comentaban, se lo plantean, el involucrar en la vida del colegio a las familias de los profesores. Entonces, también es una manera de, porque al final dijimos, bueno, los profesores sabemos que están más vinculados, más fidelizados cuando nos traen a sus hijos, pero también seguramente si sus familias, esposos, esposas, conocen el ambiente, participan de la formación, participan de la convivencia. Entonces, hay ser con y ser para, el estar con y el sentido, sobre todo lo que sea convivir con profesores, con familias, y que participen del sentido y de la formación espiritual, tanto profesores como familias, seguro que ayuda a todo, a esa implantación de la identidad. Luego me fijaba también de todo lo que ha salido, pues me parecía como, han resalido otra vez todos los rasgos del ser personal que ayer en la presentación aparecía muy al principio, ha aparecido el carácter histórico, la paciencia del tiempo, aprendemos con el tiempo, porque somos seres históricos y nuestra verdad se va manifestando en la historia también. Nuestra historia personal nos va descubriendo quiénes somos y quiénes estamos llamados a hacer en nuestra vida. Nuestra vida se da también en comunidad. Ayer cuando les comentaba la anécdota, que luego alguno me ha dicho, yo soy como el médico que le atendió, yo también le diría que cómo es posible que se dedique dos horas en la consulta de un médico a leer una tesis doctoral sobre San Buenaventura. Bueno, pues bueno, ahí Benedicto XI, Joseph Ratzinger entonces, una cosa que a mí me impactó muchísimo, porque nunca lo había pensado así. Decía, Dios nos ha creado como individuos, pero nos salva como comunidad, como iglesia. Es decir, nadie se salva solo y nadie se condena solo. No se salvan los individuos, se salvan la comunidad, la iglesia. Y ahí creo que efectivamente la palabra comunidad es mucho mejor que la de organización, sin llegar a ser cofradía seguramente. Creo que es una distinción interesante. Ha aparecido muchísimo la vulnerabilidad también. A mí me ha encantado, me ha llegado muy al hondo el escucharles muchas historias estos días, de estas horas, de ejemplos de vulnerabilidades en las que ustedes viven. Y lo que yo les diría es, algunos se lo he comentado, recuerdo un día, bueno, en el cole con mis niños, pues también me dedicaba a organizar actividades culturales, sociales y un cineforum durante años. En fin, y una de las películas que me impactó más en el cineforum fue la, seguramente muchos la han visto, la película Campeones, que es de un equipo de baloncesto de niños discapacitados. Y recuerdo, sobre todo, no por la película, que apenas me recuerdo de los diálogos, pero un comentario de un papá en el cineforum, después de esa película, pues son niños discapacitados que juegan a baloncesto y son muy entrañables. Y entonces decía, esos niños o esas personas, no tan niños, tienen una discapacidad evidente. La mayoría de nosotros, se dirigió a los 60-70 que estábamos en aquella sala en el cineforum, tenemos discapacidades no tan evidentes, pero mucho más inhabilitantes que las de esas personas. Le dije, toma castaña. Y es verdad, o sea, muchos de ustedes viven en contextos, en entornos de unas vulnerabilidades evidentes. Todos vivimos en entornos de vulnerabilidades y algunas que no son tan evidentes son mucho más profundas de lo que la gente se cree. También con algunos he comentado, es decir, en esas situaciones de algunas vulnerabilidades familiares muy lacerantes, si quieren, y que hieren. Algunos me comentaban y creo que ustedes en el fondo son su familia. ¿Qué quiero decir con eso? Ustedes son el modo que Dios tiene pensado de hacerles llegar a esas niñas y a esos niños su amor. ¿Es así? O que entiendan qué significa querer y ser querido. Bueno, pues si su familia no ha sido capaz, no ha sido el camino, pues son ustedes. Ya está. Otros serán sus amigos, seguramente, ¿no? Pero yo creo que eso es muy… y eso tiene que ver con lo… bueno, pues con una primera idea a fondo que se me ocurría. Es decir, es el… a ver, aquí de lo que estamos hablando es de, en el fondo, todo lo que tenemos en la cabeza son las personas, los profesores, la educación, la familia, la sociedad, ¿no? Ese es como el hilo que vertebra así, muy grosso modo y muy superficialmente, si quieren, ¿no? Ha parecido la integralidad, las… en el fondo todo, ni la familia ni la educación son, en el fondo, instrumentos para socializar, ¿no? Que es la típica teoría sociológica de sociólogos, la familia, es donde nos entrenamos para vivir en sociedad, ¿no? Es verdad, la familia no es un medio para nada, es parte de la identidad personal, es más bien al revés. La sociedad, si funcionara bien, sería como una familia, sería como una gran familia y sería la casa común. Es al revés, o sea, lo que es indestructible es el ser, es ese ser familia, ¿no? El lugar donde somos queridos por lo que somos, ¿no? Entonces, todo esto me llevaba a decir, bueno, pues que hay una primera forma de unir todo esto que ha salido que lo resumiría diciendo la generación de confianza. Es decir, lo intuía un poco y en algunos de los dos o tres de los escritos que tenían para leer, esa era un poco la idea, ¿no? Un director, ustedes y yo, tenemos que ser confiables. ¿Y qué significa ser confiable? ¿Qué significa ser confiable? ¿Qué significa ser personas que generamos confianza? Ser personas que generamos confianza tiene un esquema, digamos, como en ondas, muy similar al que estábamos viendo, ¿no? Es decir, somos individuos, pero somos familia, estamos integrados en una educación, profesores, alumni, ustedes están, redes de fidelización, esta red es una fidelización también. La familia tiene una característica muy especial y es ese, salió también en otro de los comentarios y salió también esta mañana en la homilía de la misa, ¿no? Uno de los principales problemas de nuestra civilización es que somos demasiado prácticos y nos pone nervioso el misterio y nos pone nerviosos los símbolos. Y por eso no entendemos la realidad, porque la realidad es muy simbólica y no la entendemos, nos desconcierta, nos pilla desprevenidos, ¿no? Queremos tener dominio de todo, queremos tenerlo todo controlado. Las realidades más profundas no son así, las realidades más profundas son simbólicas, son mistéricas, ¿no? También en los últimos tiempos que, como les he contado, pues he tratado de leer muchas más cosas sobre la familia, me sorprendió muchísimo y salía también esta mañana en la homilía, ¿no? La familia se reduce a un símbolo de cómo Dios ama a su pueblo, Dios ama a su pueblo y eso es así y lo será siempre. Entonces, eso significa que el modo de darse el amor en las personas, en los seres humanos, es una concreción de eso, es un modo que Dios tiene de hacernos evidente eso. Cuando ustedes están tratando bien a un niño, igual que cuando un esposo quiere a su esposa, una esposa quiere a su esposo, unos padres quieren a sus hijos, están manifestando simbólicamente y en el sentido más fuerte de la palabra sacramentalmente, están manifestando la concreción material del amor. Benedicto XVI decía dos cosas a este respecto, me parece, yo nunca las había leído ni pensado así, pero me parecen muy reveladoras, ¿no? Bueno, Dios se inventa los sacramentos porque quiere tocarnos, igual que los humanos necesitamos tocarnos, hoy después de la pandemia se habla muchísimo del apego, muchísimo, todas las investigaciones en psicología familiar son sobre el apego. O sea, ¿qué pasa cuando no hay apego, cuando no hay abrazo, cuando no hay cariño, cuando no hay afecto? ¿Qué falta de desarrollo es esa? Bueno, pues Dios como ama a su pueblo quería tocarnos y por eso inventó los sacramentos. Pero no solo eso, sino que no solo quería tocarnos, sino que quería vivir en nosotros como vive en las distintas personas y dice Benedicto XVI, por eso una persona, solo una persona que nos quiere tantísimo y una persona tan sumamente audaz es capaz de darse cuenta que la manera que tiene de vivir dentro de él es hacerse alimento y por eso se inventa que la manera de quedarse es la Eucaristía. Lo digo también porque, Salía, y eso es un tema que tengo en la cabeza, lo vi hace muchos años y no he sabido todavía cómo concretarlo bien en el mundo universitario y usted es seguro que en sus colegios lo tiene mucho más resuelto. Si de verdad nos creemos que el centro de nuestro colegio o de nuestra universidad, de nuestro centro educativo, es la persona, si estamos centrados en la persona, la persona, pensemos, no puede ser otra que, como nos decía, que Cristo, que la Eucaristía. Entonces, eso tiene que notarse. Si yo soy un colegio o una institución de identidad católica, de identidad cristiana, tiene que verse que también la persona central de esa institución es la que es y si no, pues no es verdad. Si el centro es el polideportivo, pues ya está. Si el centro es el comedor, pues ya está. Si el centro es la tienda, tú vas a una universidad americana, el centro es la tienda de alumni, claro, pues ya, lógico, el merchandising, tal, bueno. Entonces, bueno, pues todas esas cosas yo creo que ustedes lo han dicho mejor que yo, ¿no? Bueno, lo que iba es, me parece que un primer hilo conductor de todo lo que hemos comentado es un buen director, es un generador de confianza, porque además la confianza se va generando como en ondas, ¿no? Es decir, tienes que confiar en ti mismo primero, en conocer tus fortalezas, tus debilidades, lo decíais antes también, y saber sobre qué construyes, ¿no? Después está la confianza en el uno a uno, en el uno con otro, ¿no? Hay una psicóloga americana que publicó un libro sobre la confianza en la que decía que la confianza es la primera percepción que tenemos cuando conocemos por primera vez a una persona. Lo primero que percibimos es si me puedo fiar o no. Y ponía un ejemplo muy sencillo, es decir, si yo acabo de conocer a una persona y estoy en una reunión, confío en ella cuando soy capaz de salir al baño y dejar sobre la mesa la cartera o el bolso. Es muy práctico. Es decir, tú la acabas de conocer y dices, ay, tengo que ir al baño. Entonces, ¿te llevas el bolso o no? Bueno, a ver, esto, es decir, habría que explicar seguramente si vas al baño para pintarte te tienes que llevar el bolso, claro, bien, bueno, no es el caso, ¿no? No entiendo, la confianza en milésimas de segundo percibimos, ¿no? Luego está la confianza en los equipos, ¿no? La confianza en los equipos tiene una característica interesantísima, por eso de contra el relato, el dato, en la consultora esta americana en la que trabajé unos años, en 2002, se publicó una investigación mundial de estas, espectacular, de todos los equipos de alto rendimiento que se habían analizado en todo el mundo y se descubría que la variable que relacionaba más con el rendimiento de un equipo era la siguiente, es que tenga una persona dentro del equipo, una que no tiene por qué ser el jefe, que esté dispuesto a ceder. Un equipo funciona, no cuando se establecen muy bien las normas, los roles, no cuando tiene un ingeniero con todo el cariño para los ingenieros que hacen unos mapas de procesos espectaculares, ¿no? No, 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 un equipo no funciona solo porque haya roles y funciones definidas, funciona porque siempre hay alguien dispuesto a ceder, porque no es posible escribirlo todo, entonces como no es posible escribirlo todo, pues siempre hay alguien que dice, pues venga, pues ya lo hago yo, ¿no? No me tocaba, pero tal, no te preocupes. Y todos nuestros equipos lo vemos. Si no hay alguien dispuesto a ceder, dispuesto a hacer lo que nadie hace, aunque no le toque, el equipo no funciona. Y eso también genera la confianza en los equipos, ¿no? En los grupos, la sociedad. Luego me parece muy bien la sugerencia de que busquemos indicadores, ¿no? Porque, por ejemplo, la confianza de una sociedad, pues tiene los indicadores de confianza del consumidor, la prima de riesgo, pues es un índice de confianza de una sociedad, pues hay indicadores de confianza de las sociedades, pues también que busquemos indicadores de confianza, ¿no? Me parece muy interesante también cómo se genera confianza. Entonces, ahí casi todos los estudios de generación de confianza muestran que hay como tres niveles, ¿no? Y ayer los mencionábamos y hoy han salido todos, ¿no? Uno es que confiamos en un buen profesional. Todo lo que estamos diciendo parte de que si no somos buenos profesionales, si no es un buen profesor, si no sabe de su materia, si no es un buen educador, si técnicamente no es bueno y pedagógicamente no es bueno, pues vamos mal. Lo hemos contado para eso. Después está la parte ética, ¿no? La parte de honestidad e integridad. Un buen maestro genera confianza, un buen director genera confianza cuando es honesto, cuando hace lo que dice, cuando dice lo que hace, cuando no cambia las reglas de fuego. A ver, y esto quiero decirlo bien, pero claro, no estamos por encima del bien y del mal. No podemos mentir. ¿Se entiende? Es decir, no puede ser que alguien te diga, oye, que me he enterado, ¿qué? Nos has engañado con esto. Y tú le digas, pues no tenías por qué haberte enterado. O sea, el fin no justifica los medios. Es verdad, y es muy matizable también, que hay una verdad asumible y verdades no asumibles. Muy bien. Pero no es el caso al que me refiero. Es decir, y a veces me he encontrado con directivos que dices, bueno, es que no le puedes contar la verdad a todo el mundo. Bueno, una cosa es que no le puedas contar la verdad a todo el mundo, y otra cosa es que le mientas miserablemente, o que le engañas miserablemente, que le trates como un niño, como un tonto. Bueno, es que, en fin, que manipules en el fondo, ¿no? Que manipules, que pierdes toda la credibilidad. Se enteren o no se enteren, ¿no? Bueno, pues ahí, esto vale para todos. No mentir, es decir, lo que haya que decir con proporcionalidad, pero no cambiar las reglas de juego, la integridad. Pero, como decía, la confianza requiere un plus, que es lo que se llama la benevolencia, el amor. Si no hay benevolencia, si no hay un querer desinteresado, no hay confianza. Por tanto, esto se me ocurrió, es una primera lectura de todo lo que ha salido, pues yo lo ordenaría, una primera forma de ordenarlo que se me ocurre es esa. En el fondo de lo que hemos hablado es del director confiable, que es un buen profesional, forma buenos profesionales, establece unas reglas de juego honestas, es íntegro y quiere a su gente y consigue que haya una medida en la que se quiere la gente. Bueno, pero en nuestro liderazgo intuimos que va de algo más. Y, entonces, a mí se me ocurre que él, salía también la homilía esta mañana algo así, ¿no? En el ambiente hay algo que no se ve, pero se respira. Eso es típico del aire. El aire es el típico juego con los niños. A ver qué es, y un día, pues se me ocurrió, pues con los niños, el típico juego en el coche, cuando ya no sabes que a mi mujer le gusta mucho cantar. Y yo, pues, cantamos muy bien. Pero ya cuando ya no cantas, pues, antes de que se te vayan durmiendo, o, ¿qué es eso que no se ve, pero que no se envuelve? Yo pensé que los niños dirían el aire, ¿no? Y me dijeron, Dios, pues es verdad. Pues sí, bueno, y además, claro, pues era el aire. Bien. Entonces, ¿cuál es el aire que nos rodea? Yo lo definiría. A ver, nosotros no solo que, ¿cómo lo diría? Nosotros estamos dejándonos, creo, o sea, y por lo que he hablado con todos ustedes y por lo que les he oído, nosotros tenemos la satisfacción y la convicción de que nos estamos dejando la vida por otras personas y lo hacemos felices, ¿no? Eso es un buen educador. Y si no, no te dediques a esto, ¿no? Entonces, pero nadie da su vida por el EBITDA de una organización. Nadie da su vida por la cifra, por la fuerza de ventas, ¿no? Por la cifra de ventas o por la cuota de mercado. Nadie da su vida por eso. Entonces, nos dejamos nuestra vida porque creemos que con nuestro liderazgo podemos cambiar el mundo. Yo creo que hay un nivel un poquito superior al de las competencias y al de los valores en un sentido más común que es lo que tanto Juan Pablo II, como el Papa Francisco, llaman de una manera u otra el cambio de paradigmas, ¿no? Y creo que se entiende, en nuestro día a día nosotros podemos enseñar a la gente que hay más alegría en dar que en recibir. Ayer salió también eso, ¿no? Y eso es un cambio de paradigma porque eso vacuna contra todo materialismo posible. A mí se me ha dado cuenta en los últimos papas las descripciones de los males sociales o de los paradigmas sociales más peligrosos son varios ismos. El materialismo, el relativismo, el pragmatismo, el escepticismo. Son unos tres o cuatro ismos casi siempre. Todas las encíclicas, cartas apostólicas, salen, las descripciones de la sociedad salen. Nosotros en la educación, ¿cómo podemos vacunar contra eso? Haciendo que nuestros alumnos vivan la experiencia de que hay más alegría en dar que recibir. La lógica del don, por ejemplo. Esta mañana también nos comentaban lo bonito de saber distinguir el don y tarea. Cuando San Ignacio decía tienes que hacer todo como se dependiera de tu esfuerzo sabiendo que no depende de tu esfuerzo. Bueno, pues esos polos, ¿cómo se resuelven? Yo intuí una manera de resolverlo un día en una cena. Bueno, era mi hijo mayor, hubo una época en la que se podría decir, decía frases célebres, por así decir. Bueno, les voy a contar algunas porque como no lo conocen y si no lo conocen nunca le dirán. Yo creo que eran más que frases célebres. Eran más que frases célebres. Entonces, un día en la cena se mete debajo de la mesa y dice Dios está en todas partes. Y dijimos, sí. Entonces, se vuelve a meter y le dice a mi esposa entonces está debajo de la mesa. Y mi esposa muy hábilmente y como buena gallega dice, eso te lo va a explicar papá. Bueno. Yo ni corto ni perezoso le digo, mira Javi Dios está en todas partes por esencia, por presencia y por potencia. Le expliqué un poquito qué significaba cada cosa y le dije, ¿has entendido algo? Me dijo, no papá. Le digo, no pasa nada. En la vida, cuando no entiendas algo le preguntas a papá y algún día ya lo entenderás. Y se quedó satisfecho. Bueno, se quedó satisfecho. Pero, pocos días después estaba, le gustaba mucho el aceite y untar el pan en el aceite. Estaba, dale que te pego con el aceite y el pan, ¿no? Entonces, de repente, se le iluminó la cara, una cara tremendamente sonriente. Y le dije, ¿qué te pasa? Entonces, me dice, papá, Dios es como un plato. Claro, yo eso no me lo esperaba. Dije, Dios mío, qué mal vamos en religión. Esto del plato no lo acabo yo de ver, ¿no? Digo, ¿qué quieres decir? Dice, pues mira, Dios es como un plato porque Dios está en el fondo y lo único que tienes que hacer es quitar lo que estorba. Entonces, desde entonces, yo intento entender qué significa que somos don y tarea de ese modo. Es decir, nuestra tarea es quitar lo que estorba, es dejar que el don haga su trabajo, dejar hacer al don. Todos hemos recibido un don, que es el amor que ha sido derramado en nuestro corazón, es el espíritu en el corazón. Y nuestro trabajo es quitar lo que estorba, no molestar, no tienes más. Claro, el esfuerzo es grande porque cuesta. Pero, ¿por qué todo es don y tarea? Porque de lo que se trata es de dejar el don, ¿no? ¿Cómo se enseña eso? Pues con la alegría de dar, con la alegría de dar. Creo que no hay otra. Ese tipo de experiencia, luego se puede iluminar, se puede explicar un poquito mejor, ¿no? En segundo lugar, y ha salido mucho, Juan Pablo II decía que es la segunda gran característica de una sociedad cristiana. La primera, hay más alegría de dar que en recibir. La segunda, la convicción de que la violencia siempre empeora las cosas. La violencia nunca es la solución. El Papa Francisco lo explica diciendo de la unidad superior al conflicto. Hemos hablado mucho de la mediación, por ejemplo. La violencia siempre empeora las cosas, siempre. Eso en nuestro día a día, aparte de todo lo que ha salido, a mí me ayudó una explicación que un día me dio un profesor de la Universidad de Notre Dame, pues en un viaje, iba con alumnos y dije, me gustaría ver al profesor McIntyre, que es uno de los gurús de la ética, y me lo presentaron. Bueno, entonces yo le conté mis investigaciones sobre la lógica del don, tal, no sé qué, y lo que estaba escribiendo sobre el corazón y dije, bueno, ¿le suena a usted que Santo Tomás es hablar algo de esto? Y me dijo, no, no me suena, pero Santo Tomás le decía una cosa que a usted le puede servir como director de centros educativos, ¿no va? Y me decía, si en su trabajo alguna vez llega a la conclusión de que para actuar en justicia tiene que faltar a la caridad, no lo haga. Uy, bueno, lo dijo en inglés y creo que dijo eso. No me lo invento, porque luego lo contrasté con otro profesor con el que iba, ¿no? Pero también me ha servido mucho, ¿no? Es decir, déjala pasar. O sea, si vas a faltar a la caridad, déjala pasar. Es un modo de violencia también. Y la tercera característica de Juan Pablo II es la verdad compensa siempre. El Papa Francisco en la Evangelia dice la verdad superior a la idea. La verdad compensa siempre. Y eso también hay que enseñárselo. Entonces, estas tres enseñanzas, es decir, que hay más alegría en dar que en recibir, que la violencia siempre empeora las cosas y que la verdad compensa siempre, yo creo que nuestro día a día, si las conseguimos transmitir, estamos saltando de paradigma. el mundo va por otro lado, el mundo va por la imposición del poder, el mundo va porque, ahora lo que se suele decir en política es la mentira ya no pasa factura, y eso se lo he oído a asesores de presidentes de gobierno. La mentira ya no pasa factura porque las tormentas solo duran tres días y una tormenta se sustituye por otra y así viven. no todos, seguramente no todos y ya está, no vamos a hablar mal de nadie, pero el, bueno, ¿qué podemos hacer nosotros? El movernos en otro paradigma, ¿no? Ayer salió también el ayudar y ser ayudados, el acompañamiento, es una vacuna contra el pragmatismo porque es otro me dice lo que está bien, lo que está mal y lo que tengo que hacer, yo no soy el criterio de verdad, ¿no? Bueno, esta es la segunda línea de que se me ocurría que nos permite unir pues todo lo que ha salido en los grupos, ¿no? Y se me ocurre una tercera, una tercera y me quedan cuatro minutos, tres, cuatro minutos, la tercera que se me ocurría es a ver, en el fondo en nuestras escuelas sin darnos cuenta sin darnos cuenta lo que estamos enseñando es la asignatura de la vida y ¿qué características tiene la asignatura de la vida? Pues es una asignatura que se parece a las asignaturas que enseñamos pero tiene una diferencia muy clara en dos cositas, las asignaturas que enseñamos tienen exámenes, ¿no? ¿todos ponemos exámenes? ¿sí, no? Del examen los alumnos saben el día y la hora pero no saben las preguntas, ¿verdad? No les decimos las preguntas antes, sí o sí, no, no, no. Bueno, en los modelos pedagógicos a lo mejor ahora ya hasta se dicen las preguntas y en fin, pero normalmente saben la fecha y la hora pero no saben las preguntas y curiosamente en la asignatura de la vida pasa al revés. Sabemos las preguntas pero no sabemos el día y la hora pero es una asignatura es una asignatura ¿cuáles son las preguntas? Pues Mateo 25, 31 están ahí Pablo Francisco lo ha dicho 20.000 veces sabemos las preguntas del examen final ¿a quién has dado de comer? ¿a quién has dado de beber? Nos vamos a hablar de misericordia que lo ha escrito está clarísimo esas serán las preguntas prepáratelas cúrratelas entonces nosotros a nuestros alumnos cuando les preparamos para la asignatura de la vida tenemos que trabajar con ellos las preguntas tenemos que trabajar trabajamos los objetivos los objetivos de la asignatura es la felicidad que ha salido por todas partes ¿cuál es el prototipo de felicidad? está escrito son las bienaventuranzas felices los que está ahí sabemos las competencias el lenguaje pedagógico y las competencias son los dones las virtudes y los dones y sabemos la metodología de aprendizaje ¿cuál es el modo de adquirir los dones? pues pedirlos San Agustín en eso además era muy podía haber sido ingeniero perfectamente porque tiene muchos escritos en los que compara cada una de las bienaventuranzas con los dones y con las peticiones del Padre Nuestro es una cosa admirable si quieren hacer matemática teológica San Agustín es perfecto ¿no? bueno entonces ¿por qué les cuento esto último? y no me he quedado en las dos anteriores pues por porque digo bueno creo que me lo perdonarán si lo último que diga es eso porque dirán bueno pues este señor ya está mayor pero no es por estar mayor podría haberme quedado en las otras dos pero bueno creo que en el fondo de lo que hemos hablado estos días es de ser directores que generan confianza personas que a través de profesores y familias cambiamos los paradigmas de la sociedad pero lo último tiene que ver con también salió en la homilidad esta mañana algo parecido la distinción entre lo bueno y lo mejor dentro de la complejidad bueno como ven he estado atento a la homilidad he estado atento pero es una conclusión que llegué cuando llegué a este puesto de rector me dije bueno no sé si lo parece o no pero yo ya tengo yo tengo 63 años entonces me nombraron con 59 dije me quedan 8 para jubilarme dos mandatos de rector y me jubilaré y por tanto bueno seguro que Dios tiene previsto más cosas o menos no lo sé porque bueno eso no lo sabemos pero en lo que intuyo sí sentí con gran claridad lo siguiente yo creo que en mi vida he hecho cosas buenas digo honestamente creo que sí lo que no tengo tan claro es si he hecho lo que Dios quería y eso es lo que me preocupa ahora entonces creo que por eso esta última reflexión y les aconsejo que no esperen a los 60 años para plantearse eso dentro de la elección entre lo bueno y lo mejor creo que es un bueno me gustaría terminar simplemente con eso así que muchísimas gracias de verdad por todo lo que he podido compartir estos dos días con ustedes y espero que bueno que les sirva para un poco elevar el punto de mira lo que están haciendo no es solo una labor maravillosa socialmente maravillosa eso es mucho pero es poco como decía Benedicto quien no da a Dios da bien poco y ustedes seguro que están dando mucho y es bueno que sean conscientes muchísimas gracias estamos ya sobre el tiempo que hemos estipulado para el seminario pero no sé si alguien tiene alguna pregunta damos espacio para una o dos preguntas para el rector o quedó todo muy claro o quedaron pensando reflexionando quieren irse a comer eso está claro porque acá se come bastante ya lo he visto también se come a todas horas sobre todo continuamente allá tenemos una Leonardo buenas muchas gracias en base un poco a todo lo que hemos visto a todo lo que hemos aprendido también me gustaría preguntarle que se lleva usted del modelo educativo que tenemos nosotros acá en Chile pensando en que hay directores de todo el país hoy día presentes y que hicimos una síntesis en base a cuatro ejes importantes cuál es la expresión que usted tiene del modelo educativo de nuestro hermoso país gracias pues mira me llevo que la condición humana es la misma en todas partes del mundo pero que aquí la pandemia hizo más daño y que por lo que sea no sé ha acelerado más algunas cosas y me llevo también el de verdad la maravilla de trabajo que estáis haciendo en muchos casos con con gentes vulnerables en las que la realidad familiar es distinta de lo que yo podía haber conocido ¿alguna otra pregunta? acá hay un tema que me ha dado vuelta respecto del desarrollo de los jóvenes de la persona cuando intervenir y cuando ya es difícil intervenir llegar a edúcher esa imagen divina que tenemos ¿no? como y volviendo también a la homilía que la agradezco sinceramente ¿cómo atenuar el daño que hace la cizaña al trigo cuando cuando la cosecha ya está por venir? yo soy director de un liceo técnico que trabaja con jóvenes de 14 a 18 años y ya a veces vemos un daño muy grande en ellos eso bueno eh yo diría la respuesta es la esperanza a las dos a las dos cosas yo leí hace unos años un librito de Romano Guardini que las etapas de la vida se titula y a ustedes no les va a pasar eso él decía la gente que no ha sido generosa en su vida cuando llega la ancianidad siente el derrumbarse del vivir eso tiene que ser tristísimo o sea porque como no sembraron no recogen como no sembraron cariño no lo recogen ¿cuándo intervenir? cuando puedas incluso yo te diría a ver exagerando en la espesa albi que yo creo según el secretario benedicto es el documento del papa benedicto que probablemente pasará más a la historia él dice una cosa bien hermosa los tiempos del corazón no son los cronológicos por tanto nunca es tarde para rezar por alguien aunque sea muerto fíjate tú pues da igual nunca es tarde porque los tiempos del corazón son distintos y unido a lo segundo que comentabas también a mí otra expresión que me me confortó mucho de benedicto 16 decía sobre la cizaña porque está claro que el señor de la historia lo ha dicho ahora cizaña hasta el final decía es admirable y a veces desconcertante el grado de libertad que dios le ha dado al mal en el mundo es admirable y a veces desconcertante pero la historia no se le va de las manos ni la historia en general ni la tuya ni la mía ni la de ese chaval no se le va de las manos entonces cuando cuando intervenir pues cuando quieras cuando puedas cuando sientas que tienes que hacerlo con la convicción de que nunca va a ser tarde y que nada se va a perder bueno les he dejado demasiado serio no esto no era la bien bueno despedimos despedimos entonces con un gran aplauso a nuestro invitado muchas muchas gracias y ahora doy la palabra a Aníbal Vial para que nos dé las palabras de cierre nada más que dar gracias eso es lo que corresponde a esta hora dar gracias la verdad es que hemos quedado contentos con el seminario yo partí diciendo que me gustaba también la palabra encuentro yo creo que misión cumplida seminario semilla hicimos toda una conversación yo también diría eso también usamos la palabra conversatorio yo creo que se conversó algunos me reclamaron siempre siempre lo hacen así que no me que que el tiempo no alcanzó bueno me alegra porque quiere decir que hay mucho de lo que hablar digamos y sabemos eso digamos sabemos y podríamos estar mucho rato pero pero yo creo que yo creo que aquí tocamos lo esencial y eso eso es valioso tocamos los puntos que dicen relación con la identidad con lo más profundo lo que más el sello la impronta tú dijiste competencias transversales líneas fuerza eso es fundamental tenerlo muy vivo esto es lo que y eso el director es el que el que lo encarna yo estoy repitiendo cosas que que dijeron aquí digamos ya no sé si las dijo José María o las dijo alguien de los grupos digamos pero eso es lo que creo que por eso estamos contentos porque se logra tocar eso tocarlo así como José María ha sido una reflexión más teológica yo con toda pudor digamos esto de que Dios nos toca a través de los sacramentos que es una cosa preciosa digamos no la había oído nunca bueno en fin se ve que se puede seguir hablando yo sugiero a que estos encuentros seminarios conversatorios ustedes los hagan en los colegios porque esto de la identidad esto como que uno lo deja en el papel hay que refrescarlo permanentemente eso yo creo que algunos de ustedes lo hacen con frecuencia pero no es una mala práctica creo yo y yo creo que es muy bueno siempre reforzarlo lo que es esencial así que bueno ahora nada más que dar las gracias y agradecer especialmente al grupo educar que en fin veo aquí a Pilar Angélica Elizabeth allá veo Alex que está parado en la puerta en fin el grupo educar el que nos ayuda en toda la logística y en todo eso que es difícil es harto es una tarea bueno yo se lo agradezco especialmente agradezco también al equipo de la fundación a Héctor León que está por allá ahora Mónica que en ustedes todos conocen jubiló y tuvo que dejar su trabajo por una situación que le dejó el COVID desgraciadamente la dejó de una digamos debilitada del pulmón en fin y hay otra persona que la está reemplazando Marcela que los va a atender de igual manera como los han atendido Mónica pero ella ha sido también muy fundamental en todo este proceso agradecer me cuelgo también no sé no veo al padre Claudio pero a los sacerdotes que son con celebración y al padre allá lo veo allá lo vi ya muchas gracias padre se lo digo a usted directamente porque la humilidad ya vio usted los efectos fue una buena siembra esa así que muy agradecido a veces uno dice estas misas adentro de un hotel en fin y de repente por Dios que así que muchas gracias agradecer al coro que estuvo con nosotros ayer seguro que a todos nos inspiró digamos porque realmente bueno uno yo los oía y decía esa esa niña que estoy mirando como le habrá cambiado la vida el hecho de estar en ese coro porque eso supone una disciplina supone integrarse en una comunidad en una familia bueno muchas gracias a nuestro distinguido rector José María ya usted ha compartido y no voy a ser yo el que pero yo les dije al comienzo que era un hombre que tenía un estilo muy muy particular y ya lo ya lo tuvieron suficientemente así que yo no voy a hablar de eso muchas gracias José María reitero su la gratitud porque porque bueno él legítimamente debería estar de vacaciones a mí yo imagino tener que hablar el primero de febrero que es el equivalente en fin y hacerlo con la lucidez que lo ha hecho así que me alegra que me alegra mucho decir lo agradezco especialmente agradezco también a todos los que lideraron los grupos bueno y a todos aquí los que lideraban los grupos se peleaban cuál era el mejor grupo y yo diría para cerrar esa discusión y ese conflicto que el mejor grupo es el que está aquí digamos así que eso ya es más es más democrático no no muchas gracias a todos porque me pareció a mí que el seminario fue realmente aprovechado y eso es lo que a nosotros nos interesa digamos y hubo una preocupación de enviarles algunos documentos de ellos se habló y se sintió que había procesado que la gente había aprovechado todo eso y eso es lo único que a nosotros nos importa digamos no es lo único que nos importa pero es lo que más nos importa y yo creo que como grupo este todo este grupo se fortaleció en este lunes y martes así que muchas gracias y ahora hay algo de comer como sabe José María gracias aplausos gracias